¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No. 2 No. 2 No. 3 No. 3 No. 3 No. 3 No. 3 No. 4 No. 4 No. 4 Good afternoon, everyone. I am from Korea! Indai! No. 5 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 Thank you. Good afternoon, everyone. And most of all, happy birthday, Jisa. Yay! Miss, Miss Cisanyeros from Backwood projekt! NO! Ich bin Nadia! Anheit, chocolate. patronser imzu. Can you have a lifeness? Oh my god! Hey, you're CC Amster. I really will lie. Hug, as long, while I'm tamam PJs, change the world easy. Oh my god. Yes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Habes que trabajen en Afganistán? ¿Para, por favor? ¿Cómo se trata nuestra... ...la... 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 ¿Qué tal nuestra... ...la... 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 y 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